¡Feliz año 2017! ¡Juan Cayo! ¡Y feliz 23 aniversario! ¡Llevo en mi pecho! ¡El ojo y la sociedad privada de Tingo María! ¡Necesito! ¡Junto a él! ¡Serecita! ¡Los Shotties! ¡A mitad de santidad! ¡Alegría! ¡De Víctor Guzmán! ¡Serecita! ¡Miriam Misali! ¡Y Julia Tóquical! ¡Domingo primero de enero en el local! ¡Paraíso de Llanama! ¡Los de la tarde!